Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y esto es tuyo Tony Guzmán Cuando te sientas afligido mi hermano Yo te aconsejo que levantes bien las manos Que la tristeza no te invada en un momento Que tu alabanza llegue pronto hasta los cielos Cuando te sientas afligido mi hermano Yo te aconsejo que levantes bien las manos Que la tristeza no te invada en un momento Que tu alabanza llegue pronto hasta los cielos Porque la alabanza Dios cambia las cosas Cuando te sientas afligido mi hermano Yo te aconsejo que levantes bien las manos Que la tristeza no te invada en un momento Que tu alabanza llegue pronto hasta los cielos Cuando te sientas afligido mi hermano Yo te aconsejo que levantes bien las manos Que la tristeza no te invada en un momento Que tu alabanza llegue pronto hasta los cielos Cuando cantamos tocamos el corazón Si hubiera llegue la presencia del Señor Si todo el mundo conociera la verdad Pues cambiaría ya su forma de pensar Cuando te sientas afligido Cántale En momentos de tristeza Cántale Levantando bien las manos Cántale La alabanza cambia todo Cántale Él cambia todo cuando le alabas En su momento Te responderá Pues su promesa es estar contigo Hasta el final Escrito está Y desde Apisaco Tlaxcala México David Domínguez Música Música Cuando cantamos tocamos el corazón Si no la llega a la presencia del Señor Si todo el mundo conociera la verdad Pues cambiaría ya su forma de pensar Cuando te sientas afligido Cántale En momentos de tristeza Cántale Levantando bien las manos Cántale La alabanza cambia todo Cántale Él cambia todo cuando le alabas En su momento te responderá Pues su promesa es estar contigo hasta el final Escrito está Música 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 Hoy quiero cantarte a ti mi Jesús Mi Salvador Por lo que tú has hecho en mi Señor Mi Redentor Me has dado vida nueva y paz Yo soy amor Por eso hoy vengo a ti mi Dios En adoración Hoy quiero cantarte a ti mi Jesús Mi Salvador Por lo que tú has hecho en mi Señor Mi Redentor Tú mi razón de ser Eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo para mí Porque tú eres todo lo que yo buscaba Música Hoy quiero cantarte a ti mi Jesús Mi Salvador Mi Salvador Por lo que tú has hecho en mi Señor Mi Redentor Tú mi razón de ser Eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo para mí Tú mi razón de ser Eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo para mí Solo tú Señor Eres mi razón de ser Por eso yo te doy gracias Derramaste tu poder Ya me diste vida eterna Y cambiaste mi parecer Transformaste tú mi vida Y lo malo lo dejé ayer Por eso es que yo te alabo Con pasión y con amor Este canto es pa' mi Cristo Mi Jesús Mi Redentor El pasado quedó ayer Fue un callejón sin salida Ya no me preocupa nada Solo espero tu venida Tú mi razón de ser Eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo para mí Tú mi razón de ser Eres todo lo que yo buscaba Tú mi razón de ser Porque tú eres todo para mí Tú mi Jesús Gracias por ver el video